Padi Ushilatu, Binininutu, Dari. Pues muy buenas tardes a todos, a la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, a todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí presentes en esta tarde. Bueno, mi nombre es Beatriz Gutiérrez Luis, vengo de la comunidad de San Mateo del Mar, Pueblo y Cots, en el sur del Istmo de Tehuantepec. En San Mateo del Mar es donde recientemente tuvimos el primer taller sobre el impacto de las empresas transnacionales a nivel nacional en el mes de noviembre de 2011. Y pues yo vengo ahorita a hablarles de los problemas que tenemos en la comunidad. Nosotros tenemos varios problemas. Uno de ellos es el problema de las empresas eólicas, el otro es el problema agrario, el problema interno municipal y el problema también del plan transsísmico. Sobre el problema de las empresas eólicas, pues como San Mateo del Mar es uno de los pueblos que las empresas eólicas tenían planeado para su negocio. Y que en todo el Istmo, San Mateo del Mar fue el único pueblo que dijo no al proyecto eólico. Nuestros demás compañeros, bueno también San Francisco del Mar es el otro pueblo que también es Cots. El pueblo de San Dionisio del Mar, sin previa consulta, les impusieron el proyecto. Santa María del Mar también aceptó que somos los cuatro pueblos y Cots que vivimos ahí en el Istmo. De este problema, San Mateo del Mar, a pesar de haber dicho que no al proyecto eólico, y que en el año de 1997, supuestamente el gobierno federal junto con el gobierno estatal. Pero quienes llegaron a hacer la supuesta consulta, pues los dueños de las empresas eólicas, lo cual no debería de ser así. Pero bueno, llegaron y nosotros dijimos que no. En ese entonces, ellos no pararon y hasta ahora no paran de tratar de comprar a las autoridades municipales en turno para establecer ahí el proyecto. El hecho de que Santa María del Mar y San Dionisio del Mar hubieran aceptado el proyecto, pues a nosotros nos afecta bastante porque es el mismo mar que nos alimenta. Nosotros como Icots, defendemos no solamente la tierra, sino el mar, el viento, porque el mar es quien nos da de comer. Nuestra relación con el mar es una relación profunda, la que existe entre el pueblo de San Mateo del Mar, porque es un pueblo de pescadores. Nosotros, para decir el mar, decimos sagrado mar, no solamente es el mar, como se dice en español. Y este es el sagrado mar que nos alimenta y entonces nosotros decimos, pues aunque sea un platito de camarón, siempre hay para comer. Pero el hecho de que fueran a poner los aerogeneradores en esa parte de la franja del territorio de Navarra-Santa-Tereza, pues eso iba a ocasionar que nuestras lagunas se secaran. Eso pareciera, para las empresas, eso no es un impacto fuerte, porque ellos estarían llenándose de ganancias sus bolsas. Y en cambio nosotros tendríamos, como ya lo dijeron acá, pues un proyecto de muerte. Lo que para las empresas y el gobierno estatal, federal, es desarrollo, para nosotros es muerte. Nosotros defendemos el viento, porque desde nuestra lengua, desde nuestra cosmovisión, tenemos diferentes formas para nombrar el viento. Desde decir el sagrado viento, el viento suave, nepepe, langajien, el viento fuerte, el viento más fuerte, el viento viejo y el viento travieso, de esas que cuando uno anda caminando y trae su falda, te lo alza. No, entonces, pero aún todas esas distintas formas que tenemos de nombrar el viento, eso es lo que nos hace diferente, eso es lo que nos hace ser otro, otro, otra cultura, otra forma, pero dentro de todo, pues somos iguales. Por eso nosotros defendemos la tierra, defendemos el viento y defendemos el mar, porque de ahí vivimos, de ahí. Un icot sin mar, pues pierde su esencia de icots. Un campesino sin tierra, pues no es nada, no es campesino. ¿Cómo va a vivir un campesino si no tiene la tierra? ¿Y cómo vamos a vivir los icots si no tenemos el mar? Entonces, nosotros por eso defendemos la tierra y dijimos no al proyecto eólico. Y cuando la empresa intentó entrar al territorio zapoteca y al territorio de los icots de San Dionisio del Mar, nuestra asamblea fue en apoyo y en solidaridad con la lucha de los compañeros. Nosotros también estuvimos ahí bloqueando. En el problema agrario, pues nosotros sabemos que desde la invasión española, pues nuestras resoluciones primordiales, pues en algunos casos desaparecieron, se lo robaron. Y esto ha ocasionado que nosotros tengamos un problema de ya hace más de 300 años. Y todo esto ha ocasionado por los gobiernos. Recientemente nosotros, la comunidad de Santa María del Mar, que es una comunidad icots, también es huave, tuvimos problemas porque ellos rentaron a las empresas eólicas una parte de nuestro territorio en conflicto y que nosotros estamos tratando de recuperar. Pero esto es una situación muy delicada porque influyen las empresas eólicas, influyen los partidos políticos y el gobierno para que sigan esos problemas y nos dividan al interior de la comunidad. En cuanto a esta cuestión agraria y del territorio, nosotros tenemos 247 nombres de lugares en lengua originaria. Y esos nombres los tenemos porque nosotros estamos en ese territorio y lo conocemos. Y son lugares y territorios sagrados donde pretenden instalar los aerogeneradores con el pueblo vecino. Es un lugar llamado Martileme. Y ahí en el Martileme, año con año, van las autoridades tradicionales a dejar la ofrenda para pedir vida, vida para el pueblo, no solamente para el pueblo de San Mateo del Mar, sino para todos los pueblos. Y cuando se pide la lluvia, se pide la vida, se pide también que haya productos, que haya camarón, que haya pescado, pero no nada más eso. Cuando se pide la lluvia, también se pide que hasta los mosquitos que están con la lluvia, las tortugas, todos los demás animales que vienen con la lluvia. ¿Por qué? Porque pues todo eso es parte de nuestra cosmovisión y que nos ayuda a vivir. También tenemos el problema interno. El año pasado, hace dos años, la Asamblea Comunitaria desconoció al presidente municipal, Francisco Valle Piamonte, por corrupción y apoyo a las empresas eólicas. A pesar de que la Asamblea desconoció al presidente municipal, él no obedeció el mandato de la Asamblea y se impuso con el apoyo de los partidos políticos. Y ahorita, pues se impuso la comunidad, lo sacó de la comunidad, la Asamblea lo sacó de la comunidad durante ocho meses, y en esos ocho meses no hubo ningún asesinato, la comunidad se reorganizó y retomó la fundación de la policía comunitaria. Se dio tequio, porque eso ya se había perdido. Y entonces, en todo ese tiempo, pues no hubo robos, no hubo asesinatos. Pero apenas establece otra vez la autoridad municipal, toma violentamente el palacio, y entonces, otra vez los homicidios, otra vez las peleas, y toda esta cuestión de agresión a los derechos humanos. También, ya en estos días, pues se acerca lo de las elecciones municipales, y la autoridad, pues está, Francisco Valle, la autoridad que nos agredió, agredió a la Asamblea, pues está tratando de imponer a su gente. Entonces, pero todo esto es, pues con el apoyo de los partidos y el gobierno. Entonces, todo esto rompe con la, con la vida comunal. Pero de eso, pues hay esperanza, porque, pues la Asamblea se reorganiza. También, en cuanto a la, en relación a esto, decía del apoyo del problema transísmico, este, intentan imponer el proyecto transísmico en el Istmo de Tehuantepec, y también lo cual nos va a traer problemas. Pero dentro de todo esto, está también el hecho de que, ahorita, con la reforma educativa y ante la privatización de la educación y de los exámenes estandarizados, como maestros de pueblos originarios, también estamos nosotros tratando de hacer una educación digna, una educación rebelde, al emplear la lengua originaria como lengua de instrucción para los niños en educación preescolar, tratando de retomar los saberes comunitarios desde la comunidad. Todo esto para fortalecer la identidad, la cultura y la lengua de los niños. Porque con el español, pues todo eso se va acabando y con los medios masivos de comunicación. Y en la escuela, pues también estamos tratando de que no se pierda la cuestión de la educación, del gusto. Nosotros en nuestra cultura tenemos 14 tipos de sabores y que con la invasión de la comida chatarra, pues ya muchos niños no conocen. Entonces, se les da a comer en la escuela a los niños productos de frutas de temporada, alimentos de la región, para que a través de eso, eduquen su paladar para reconocer los sabores en la lengua originaria. Pues yo ahorita, es todo lo que les puedo compartir y pues la lucha sigue, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Gracias.